El lanzamiento de una nueva edición de la Maratón Gardeliana que se va a realizar en el mes de diciembre. Es un gusto recibir al presidente de la Confederación Atlética del Uruguay y demás integrantes de esa confederación y sus representantes locales que brindarán junto con las demás direcciones de la Intendencia que participan en la organización de esta tan importante competencia. Esperemos que el éxito la corone y que sea una edición con cada vez mayor participantes a nivel nacional y como siempre la Intendencia de Tacuarembú respaldando todas aquellas manifestaciones deportivas de diferente índola que se desarrollan en todo nuestro departamento como ha sido el norte que ha mantenido la administración del gobierno departamental en todos estos años. Así que bienvenidos a Tacuarembú, están en su casa y los dejo para que brinden los detalles de la competencia que se está organizando. La Confederación Atlética del Uruguay, uno de los objetivos de este periodo es ensanchar el tema territorial, es tener presencia en todo el país. Y así hemos estado trabajando en forma continua, obviamente la pandemia, hubo distintas circunstancias que nos tuvimos que ajustar respecto al plan estratégico. Pero siempre contamos aquí en Tacuarembú con una pata firme, la gente de la federación, allí Mariela y su equipo constantemente han estado manteniendo esa bandera y con un sueño que es la reedición de la Gardeliana, que es un clásico de nuestro atletismo nacional, que merece su lugar. Y por eso la Confederación Atlética del Uruguay este año la incluye dentro de su campeonato de media maratón, campeonato nacional de media maratón, está incluida la Gardeliana. La Gardeliana tiene un circuito certificado internacionalmente. La gente que va a correr, va a correr la distancia y va a alargar desde el lugar preciso y va a llevar a un lugar preciso. Va a recorrer un circuito espectacular y ahí lo queremos felicitar, porque van a pasar por las avenidas, allí donde están las luces, las nuevas. Realmente Tacuarembú le ha puesto mucho cariño a esta edición, a este circuito, que después Mariela dará algunos detalles más sobre el horario, las distancias, las otras distancias, los precios. Pero realmente es un lindo objetivo para que se disfrute a nivel de turismo, se venga la familia, trabaje la gastronomía local. Realmente, en Tacuarembú, que cuando yo decía la parte de identidad, que la gente vuelva a decir, yo corrí una Gardeliana. Que sea parte de la identidad. No solo es Gardel, no es solo Benavides y tantos otros exponentes que han sacado desde estas tierras, inclusive en el atletismo, López Testas, Andrés Silva, que se han destacado a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, ese faro que representa a la Gardeliana es una excelente oportunidad para estar aquí presente y obviamente, con Iván, ya nos estamos comprometiendo para el 5 de diciembre estar aquí. Perdón, el 9, pero yo voy a venir antes. ¿Lo voy a venir antes? Esa es la parte que no sé. Sí, 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 sin duda. Por lo tanto, los invitamos a trabajar en la mayor difusión posible para que gente de todo el país esté presente. Ya hay atletas de élite que se han comprometido a estar aquí presentes, distintas, inclusive personalidades. Por lo tanto, ya sabemos o auguramos que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito. ¡Gracias!